La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. Cientos de soldados y policías en Colombia año tras año. Y en esa materia los ciudadanos pueden tener también toda la confianza de que el acuerdo lo que facilita es que el desempeño institucional aumente su resultado, su efectividad para proteger integralmente a cada ciudadano. Esta mañana mi hijo menor de 8 años me preguntó, oye papá, entonces se acabaron los guerrilleros. Y yo le dije, sí, se acabaron los guerrilleros de las FARC. ¿Y para dónde se van? Bueno, se van a la vida. Todos tenemos que volvernos cada vez más buenos. A todos nos interesa que la reincorporación de las FARC funcione. Esa es una de las garantías de una repetición de los ciclos de violencia que queremos superar. Yo solamente quiero trabajar con el empresariado a que entiendan y conozcan la negociación y voten por los que quieran votar, pero a conciencia. Con una profunda emoción, con buena alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia, la guerra. Hoy podemos decir que el proceso de paz llegó a Colombia. A mi favor ya no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Gracias. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la Universidad Jorgeta de Olozano. El próximo 2 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para tomar una de las decisiones de mayor trascendencia en la historia reciente del país. Refrendar o no los acuerdos pactados en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Y así dar por terminado uno de los conflictos más antiguos del mundo. Con el propósito de que los miembros de nuestra comunidad académica puedan conocer con mayor profundidad el alcance del acuerdo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorgeta de Olozano realizará los conversatorios sobre ficciones y realidades del acuerdo de paz que se llevarán a cabo 16 y 22 de septiembre. Hoy, en el marco de la Maratón Pedagógica por la Paz, tenemos el gusto de tener con nosotros al equipo negociador del Gobierno. Nos acompaña el doctor Humberto de la Calle de Lombana, jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, y los plenipotenciarios Frank Perl y el general Óscar Naranjo. A continuación, invitamos a la rectora Cecilia María Vélez White a dar las palabras de bienvenida. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Un agradecimiento muy especial a Humberto de la Calle y a todos los negociadores, que no solamente por estar aquí, sino por haber realmente realizado esa titánica labor en estos últimos cuatro años. Creo que todos les estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos de que ellos hoy puedan hablar con la comunidad académica, le puedan contar los alcances del acuerdo, porque queremos que toda nuestra comunidad académica se movilice a votar con los elementos que tenga, con los mayores elementos, y por eso estamos propiciando esta discusión, que esperamos aclare puntos y ayude a que todos nos movilicemos en torno a este importante evento que va a pasar con el plebiscito y nos vinculemos a este importante proceso. Como les digo, vamos a tener hoy la posición de quienes directamente negociaron el acuerdo y así mismo vamos a tener la semana entrante a quienes critican el acuerdo para que ustedes tengan todos los elementos para hacer una votación consciente y el llamado es a que todos participemos y que contagiemos un poco a todos nuestros compañeros de que se pronuncien, porque esta es la verdadera democracia, que nos pronunciemos sobre hechos tan importantes como este del acuerdo de paz. Entonces, aquí están ellos, la moderadora Sandra Borda, la decana de Ciencias Sociales, va a ser la moderadora del evento, entonces quedan aquí con ella. Muchas gracias, señora rectora. Ahora vamos a tener las palabras del doctor Humberto de la Calle, jefe de la Delegación Negociadora del Gobierno Nacional. Bueno, un cordialísimo saludo a Gloria María y a Sandra, a todos ustedes, mil gracias por su asistencia. Me parece que este ejercicio es muy válido, es un ejercicio, además, como lo dijo Cecilia María, totalmente universitario. Es estupendo que podamos llevar a ustedes una reflexión hoy y también que oigan las opiniones de quienes están en contra. Eso es totalmente legítimo y me parece que es justamente la esencia de la academia. Nuestro propósito fundamentalmente es pedagógico. Venimos aquí es a contarles lo que se hizo en La Habana. Vamos a tratar de hacerlo con la mayor austeridad, sin adjetivos, de una manera realmente objetiva, para que cada quien juzgue según su leal saber y entender. Y tome las decisiones el 2 de octubre que le dicte su conciencia. En ese sentido, esta no es parte de una campaña por el sí. Nosotros venimos en un proceso de rendición de cuentas. En el fondo hemos sido mandatarios de ustedes, de los colombianos. Por eso se pactó desde un principio la refrendación. Entonces, el empleado, que es justamente el papel que nosotros desempeñamos, no es el que saca pecho y viene a decir que hizo un trabajo maravilloso. Eso no nos corresponde a nosotros, sino a ustedes. Por eso, este proceso fundamentalmente es de rendición de cuentas. Y en ese sentido también me parece extraordinariamente importante oír voces. Nosotros venimos a conversar, a oír, no solo hablar y a escuchar críticas o reparos o opciones mejores para Colombia. Yo solo comenzaría diciendo que en ese marco de voces que queremos oír, realmente aquí faltan unas voces. Me parece a mí que faltan unas voces. ¿Por qué lo digo? Desde el momento en que se decretaron las llamadas medidas de desescalamiento en La Habana en relación con el conflicto, entramos en una fase prácticamente de cero actividad militar. Cero actividad militar. Son los meses más pacíficos desde hace 52 años en Colombia en términos de la confrontación con las Farc. Luego, a veces pienso, hay unas voces que faltan, que son cuáles? Las de los soldados, policías y campesinos que están vivos, que podrían estar aquí también. Y sería un testimonio extraordinariamente valioso, más valioso que el de nosotros. Es que, ¿qué dirá la madre de un soldado o su hija cuando sepa que ha sobrevivido a esta catástrofe? Catástrofe. Llevamos 220 mil muertos en el conflicto, el 80% de ellos civiles, más de 7 millones de víctimas. Somos campeones del desplazamiento, por ejemplo. Luego, para nosotros realmente el propósito central de lo que se hizo en La Habana es una especie de basta ya. Me parece que no hay justificación para la violencia. Y ya no vale decir quién empezó esa famosa discusión de qué fue primero. O escudar mi violencia en la violencia del otro. Lo cual es un argumento hoy, después de 7 millones de víctimas, moralmente perverso. Realmente el problema es que hay que parar la guerra. Muy bien. Venía diciendo, repito, que este es un ejercicio de pedagogía que se basa fundamentalmente en el respeto al disenso. La base de la democracia es el disenso. Y es elemental, es su esencia y es de lo que se trata y es en lo que estamos aquí. Pero la democracia también tiene otra cara. Es como Jano con dos caras. La otra cara es cómo resolver los disensos. Porque una sociedad no puede quedar atrapada en el disenso. Estamos viviendo un momento de extrema polarización que tenemos que superar. Y justamente a nuestro juicio, el 2 de octubre, es la posibilidad en que los colombianos decidan el camino que debemos seguir. Nosotros no venimos a decir que sea ilegítimo votar no. El que crea que nos equivocamos en La Habana, votará no. Y el país escogió un rumbo. Lo que sí me parece que no puede pasar es que haya quienes se abstengan. Les parece que esto no es importante o que ese día prefieran quedarse en casa mirando la televisión. Nos deberíamos movilizar todos los colombianos y que los colombianos decidan. Por lo tanto, disenso sí, pero también soluciona el disenso. No podemos quedar atrapados en el pasado. Después del 2 de octubre, me parece que lo primero que hay que hacer es reconocer el resultado. Me parece que eso es lo legítimo en democracia. Y segundo, examinar de qué manera volvemos a unirnos los colombianos después de esta discusión. Yo creo que lo que sigue es una especie de pacto nacional sobre elementos muy concretos, mínimos de convivencia en una sociedad después de pasar este periodo de confrontación. Por lo tanto, la opción va a estar allí presente y, en mi opinión, son dos caminos. El camino del sí abre, creo yo, posibilidades. Más allá del silencio de los fusiles y de las FARC, es realmente una oportunidad. Y quiero hacer énfasis ahora, más adelante, en este punto. El no, repito, es legítimo. Lo que sí quiero advertir, porque lo veo con preocupación, es una tesis que está surgiendo. ¿Qué consiste en decir no? Votemos no para renegociar. Entonces, uno vota no y se sienta para renegociar. El que vote no tiene derecho a hacerlo, pero sí debería ser consciente del resultado. Que no nos pase lo del Reino Unido, del Brexit. Que al otro día del no, la gente se sorprendió y dijo, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, seamos conscientes. Primero, es realmente posible, viable, válida, esa idea de que uno, el 3 de octubre, vuelve a La Habana, nosotros u otros señores se sienta y las FARC van a levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Ahora sí me quiero ir para la cárcel. ¿Cómo le parece que? Me parece ahora sí una idea muy brillante. Y además no queremos participar en política. Y además, ¿cómo le parece que la misión de Naciones Unidas, decretada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene una duración limitada sobre la base de un acuerdo, es insostenible? Lo que seguramente ocurrirá, pues es que esa misión tenga que disolverse. Y quedamos en manos de un cese del fuego, sin verificación y sin monitoreo, que es lo que en el pasado llamábamos el cese de fuego estatua. Es la tesis de que todo el mundo se queda quieto y dura 24 horas cese de fuego, porque aquí hay otras fuentes de violencia. Al otro día, el ELN mata a un policía y entramos en una enorme discusión sobre si se rompió el cese, quién fue el que lo incumplió, o viceversa. Luego, eso es impracticable. Vale, pensemos solo en esto. Las fuerzas militares, con gran clarividencia el ministro de Defensa y el general Mejía, han diseñado una doctrina militar para el posconflicto. Es un trabajo extraordinariamente serio, que busca el corazón de la democracia, cuál es el papel del ejército y también de las fuerzas de policía en un momento de posconflicto. Gana el no, pues habrá que aplazar esas ideas, es decir, no, ahora tenemos que volver a aceitar nuevamente la carabina, porque realmente esto se cayó sin amenazas. Esto no es una amenaza, es sencillamente un acto de realismo. Lo que muestra incluso la experiencia es que entre cada ruptura y el siguiente inicio de conversaciones habitualmente... Ayer oía, y luego en Barranquilla también Shlomo Ben-Ami, que fue negociador de Camp David, del conflicto árabe-israelí, decía, cada ruptura lo que hace es que las partes se van a los extremos de nuevo, se separa la posibilidad de la paz. Eso es irrealizable. Por lo tanto, reitero, nosotros respetamos el no, no respetamos las falacias. Realmente han puesto a circular toda suerte de basura por las redes sociales. Eso no está bien. Pero el disenso es válido. Incluso durante la negociación eran como tarjetas amarillas que nosotros examinábamos con extraordinario cuidado, con humildad democrática, porque de eso se trata. Pero nuestra convicción, después de estar cuatro años allá, de verdad, honestamente, es que ese es el mejor acuerdo posible. Claro, hay críticas. Hasta las FARC deben decir que se les quedó algo en el tintero. Eso es natural. Pero creemos que ese es el acuerdo mejor posible. Puede que no sea el óptimo en términos de una concepción abstracta en función de los principios de cada quien. Pero creemos que es una solución práctica y equilibrada, y eso es lo que hay allí. Y yo repito, eso es lo que hay. Decidamos sobre eso. La hipótesis de la renegociación yo creo que no es válida. Es lo que hay. Tomemos una decisión que yo, insisto, en mi opinión, consiste en tomar uno u otro camino. Nosotros le damos mucho más énfasis a lo que se logró en La Habana desde el punto de vista de la oportunidad para Colombia, mucho más que la cancelación de la confrontación militar. Y con eso quiero decir que muy buena parte de la agenda está pensada en términos de Colombia. Por eso no nos gusta hablar tanto de negociación. Y nosotros no fuimos a decir, deme cuántos fusiles vea y cuántas instituciones yo le entrego. Eso no fue lo que ocurrió en La Habana. Ejemplos sencillos. La reforma rural integral, que es el punto uno de lo acordado. Es conveniente para Colombia por sí misma, con las FARC o sin ella. Es algo que tenemos que hacer. Es una asignatura pendiente. El campo se nos está quedando atrás. No solo está estancado en el proceso de desarrollo, sino que se está degradando con todo lo que eso implica en términos de dignidad de la familia campesina. Los indicadores de salud, de vigencia misma de la ley laboral. Realmente hay un problema muy serio, más allá, repito, de la confrontación militar. Y lo mismo ocurre con el punto dos, en términos de mejoramiento de la política. Yo no creo que haya un solo ciudadano en Colombia que no quiera tener una política más limpia. Realmente el cansancio con la corrupción es enorme y está destruyendo nuestras instituciones. Es un gran talón de Aquiles que tiene nuestro sistema democrático. Lo que hicimos en La Habana no fue negociar la democracia con las FARC, como se dijo, no. Todo lo que se plasmó en la nueva apertura política ocurrirá con todas las fuerzas políticas, con movimientos políticos y sociales nuevos y con las FARC sin armas. Pero fueron, el punto dos, lo que contiene es caminos, dispositivos, ideas. Algunas de ellas de vieja data. Mejorar y darle transparencia a la financiación de campañas no es que sea una idea luminosa. Lo que pasa es que son ideas que hay que poner en práctica. No basta con decirlo. Y ahí se generaron caminos incluso para incorporar nuevas ideas y una democracia más abierta y más incluyente. En general, yo describiría el acuerdo en términos de Colombia. El punto tres, al cual asistieron militares de alto grado, es absolutamente claro. El tema de dejación de las armas y de cese bilateral y definitivo con monitoreo de un mecanismo tripartito presidido por Naciones Unidas, que es una garantía para los colombianos. Hay un sinnúmero de garantías en lo acordado. Luego, me parece, repito, que ahí hay una opción, es un momento de decisiones. No creo que la hipótesis de la renegociación sea válida, aparte de que ese sí es el verdadero salto al vacío. El acuerdo que hay da certidumbre. Habrá críticas, perfecto. Las aceptamos, las miramos, tratamos de resolver las inquietudes que haya. Pero lo que hay es certidumbre a través de ese camino. El tema de la renegociación, ese sí es literalmente el paso a una situación de incertidumbre, no sé por cuántos años. Colateralmente hay ventajas del logro de la paz, que es un esfuerzo distinto a lo que hicimos en La Habana. En La Habana agotamos una agenda para terminar el conflicto, pero realmente abrir las posibilidades de paz va a ser un esfuerzo mucho más largo. Siempre hablamos por lo menos de una década en la cual necesitamos la ayuda de todos los colombianos. Y cuando hablamos de ayuda no estamos hablando de plata. Alguien me dijo, pero si es que yo ni siquiera declaro renta, ¿usted qué espera que haga yo? Aquí hay elementos espirituales enormes. Todo lo que se ideó en materia de justicia tiene como propósito las víctimas. Por lo menos la apertura del corazón. Los familiares de los diputados del Valle estuvieron hace tres o cuatro días en La Habana. Allá estaba Sergio Jaramillo. Y tuvieron un encuentro privado. Allí anunciaron un acto público posterior, después del 2 de octubre, además porque no quisieron que eso se manipulara electoralmente. Hubo una recriminación muy fuerte y realmente unas FARC compungidas sobre lo ocurrido. Y al final, yo quiero que lean el testimonio de Fabiola Perdomo, que es la esposa de uno de los diputados, del doctor Narváez. Salió publicado en El Tiempo. Ella decía, el día que vi a las FARC, hace cuatro días, lloré más que el día que murió mi esposo. Fue una confrontación durísima, pero al final abre el corazón para la posibilidad de la reconciliación. Dijo, la paz es una decisión personal, eso no es una decisión del gobierno. Pero la reconciliación es de todos, el Estado, pero también la sociedad colombiana. Tenemos que abrir la mente, no es solo un problema de fusiles y en eso quiero insistir. Hay bondades y ventajas de un acuerdo de paz, ahora pudiéramos examinarlas, pero yo solo quiero terminar con una reflexión. Pongamos esto en un terreno más práctico. Dijéramos, suspendamos esta disertación y preguntémonos, a ver, llevamos 52 años ensayando la guerra y no se ha logrado, seamos realistas, no se ha logrado. Las FARC ahí están, con muchos menos efectivos que antes, pero ahí están. No será que es la hora de que ensayemos la paz. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Voy a explicar brevemente la metodología. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Sandra Borda, ejercerá como moderadora. Durante la semana, los tadeístas y miembros de la comunidad en general nos han hecho llegar sus preguntas a través del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano. Y a partir de este momento, se abre la recepción de preguntas de los miembros que nos están acompañando hoy en la universidad. Tenemos más de mil personas en este auditorio, Hemiciclo, Sala Sur, Sala Norte, que nos acompañan. Podrán en cada una de estas salas encontrar a nuestros estudiantes facilitadores que están claramente identificados. Ellos les van a entregar a ustedes para diligenciar las preguntas que serán transmitidas a través de la decana Borda a nuestros panelistas. Asimismo, queremos saludar a los tadeístas que nos acompañan vía web, desde la seccional de Cartagena, desde nuestra sede en Santa Marta y a las personas del público en general que nos acompañan en el streaming abierto. Los invitamos a estas personas que están en otras localidades, por favor, a hacernos llegar sus preguntas a nuestro Twitter. Al Twitter de la universidad tenemos un hashtag para hoy, es Utadeo Habla de Paz. Utadeo Habla de Paz. Estamos recepcionando también sus preguntas vía Twitter. Vamos a dar inicio al conversatorio. Iniciaremos con una pregunta general para cada uno de los miembros y luego trabajaremos en paneles. Las preguntas se manejarán en secciones como participación política, reintegración y reinserción, desarme, seguridad, narcotráfico y garantías de seguridad, entre otros temas. Por favor, hagan llegar sus preguntas a partir de este momento a nuestros facilitadores. Les agradecemos, estamos muy felices de que haya más de mil personas en este momento dentro de la universidad oyendo la Maratón Pedagógica por la Paz. Así que gracias y damos inicio a nuestro conversatorio. Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos. Es un gusto que nos acompañan y por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darle gracias gracias particularmente a Olga por la organización del evento. A Olga, ella era nuestra directora del Departamento de Ciencia Política y a los miembros e integrantes del Observatorio para la Paz que no fueron solamente los autores intelectuales de esta idea sino que además se han encargado de nutrir académicamente este ejercicio. quisiera empezar por hacerles una pregunta general que tiene que ver con la naturaleza de nuestro auditorio. Ustedes han estado haciendo una maratón por todo el país en donde han tenido auditorios de muy diversas naturalezas pero la razón de ser de este evento son nuestros estudiantes. Son estudiantes que la gran mayoría de sus vidas han estado en medio del conflicto han vivido el conflicto armado pero al mismo tiempo son estudiantes que viven en Bogotá una ciudad que mal que bien ha permanecido inmune a los gajes del conflicto armado. ¿Por qué uno de nuestros estudiantes debería salir a votar? Sí, lo primero es que tengo que confesar que en Barranquilla me gané un regaño porque dije que los estudiantes eran el futuro y un muchacho me dijo no hombre somos el presente y realmente lo que tenemos es eso. Claro, yo también pienso en mis nietos o sea que uno siempre mira hacia el futuro porque de nuestra generación para abajo no hemos tenido realmente un día de paz. Los primeros recuerdos de infancia en la época de la violencia liberal conservadora ya era una cosa macabra. Luego, el solo hecho de suspender la confrontación militar de ahorrarnos en secuestros en extorsión en sangre me parece que debería ser una idea suficientemente fuerte pero comprendo que para un joven hoy esto puede ya parecer un poco distante de hecho lo que ocurrió en Guatemala fue eso el acuerdo fue perdiendo relevancia incluso al referendo solo acudió el 20% de los votantes y además perdió porque llega un momento en que esto se examina más a través de los medios y tal vez probablemente no le llega a un joven que esté aquí sentado pero ahí hay un error porque el padecimiento mayor de un muchacho de la Tadeo Lozano es la seguridad ciudadana él dice no es que yo salgo de aquí y me roban el celular ese es mi problema mi problema no es Timochenko ¿dónde está el error? en que muy buena parte de la inseguridad urbana si tiene un vínculo genético con la tradicional y originaria violencia del campo que fue la que dio lugar al conflicto que hoy padecemos ¿qué quiero decir con esto? puede ser que quien mate un joven para robarle el celular sea hijo de un desplazado en alguno de los barrios de invasión de Bogotá luego en primer lugar si hay relación entre lo que ocurre allá por mucho que a uno le parezca distante en la periferia con un proceso de conflictividad que hace metástasis y aparece en todas partes pero en segundo lugar también miremoslo por la positiva me parece que la posibilidad para Colombia de dedicar justamente ingentes recursos en términos humanos y presupuestales hoy empleados en la guerra en la periferia para vigorizar la respuesta del Estado a la inseguridad urbana me parece que es algo que debería también ser objeto de meditación yo sí creo que entre las múltiples oportunidades esa es una ayer leí un estudio en virtud del cual el solo posible incremento del turismo por razón del fin del conflicto hablaba de creación de más de un millón de empleos yo no sé si la cifra es exagerada los expertos lo dirán pero lo que sí es obvio dijéramos la potencialidad de Colombia en materia turística la inversión extranjera la idea de que el producto interno bruto crece en un porcentaje sobre el cual no hay unanimidad pero me parece que más allá repito del tema netamente militar creo que sí se abren opciones y oportunidades que tocan y tienen que ver con un joven estudiante de la Tadeo Luzano gracias Sandra yo un saludo a todos aprovecho esa pregunta aquí en esta universidad para hacer una brevísima reflexión aquí ante muchos estudiantes profesores y Sandra que es una experta politóloga en el mundo moderno todos sabemos que hay un problema en las democracias en todas partes del mundo de representación de cierta manera los partidos las democracias liberales no capturan la energía de la sociedad que se va por otros lados porque no se siente representada porque la gente siente que su voto no hace ninguna diferencia y que realmente no está pasando nada esta situación es exactamente la contraria lo que decida cada uno de ustedes va a decidir el futuro de Colombia eso es así y yo creo y lo hablábamos ayer en la universidad del norte que son sobre todo los jóvenes los llamados a liderar este proceso en todas partes del mundo los grandes cambios han salido de las juventudes en este país fue así cuando este señor estaba promoviendo liderando la constituyente cuál era la energía de la constituyente cuál era el motor los jóvenes en las calles de manera que yo sí creo que esto depende más que nada de que los jóvenes se organicen y se movilicen porque finalmente lo que está pasando es supremamente serio lo explicó Humberto en su intervención yo quiero tal vez un parso más lejos aquí hay una decisión que es muy clara una decisión que es muy clara uno dice sí le da una oportunidad de paz al país le da una oportunidad de implementar unos acuerdos pero además de cambiar radicalmente nuestra historia y de tratar como explicaremos más adelante de romper con unos ciclos históricos que van mucho más allá de las FARC de violencia de comportamientos violentos en la política y de fragmentación del país eso es lo que está y si vota no la gente tiene todo el derecho a disentir a votar no pero tiene que asumir la responsabilidad ética de ese voto si vota no fracasa el proceso de paz eso es lo que pasa aquí no hay una diferencia entre un acuerdo y un proceso de paz el resultado del proceso es el acuerdo esos son los términos a los que llegamos y si alguien porque le parece que tiene la razón que sea que tiene todo el derecho dice que no el resultado de eso es el fracaso del proceso entonces lo primero que hay que tener claridad es sobre la naturaleza de la disyuntiva en que estamos y termino simplemente recogiendo unas palabras que ya mencionó Humberto sobre este caso tan particular de lo que ocurrió en el Reino Unido yo estudié ya un tiempo tengo muchos amigos tengo amigos que todavía no se han recuperado hasta el día de hoy me encontré con un amigo escritor que vino hace un par de días y todavía no se ha recuperado el golpe del Brexit y qué fue lo que pasó ahí era un tema más complejo yo creo que la paz tiene la ventaja de que los acuerdos son complejos pero hay ciertas ideas básicas que son obvias parar la guerra estamos a favor o no uno para la guerra si está de acuerdo con el acuerdo es así de sencillo pero lo que ocurrió allá es que el tema era como complejo y la gente no le puso mucha atención y un porcentaje importante que simplemente no salió a votar sobre todo de jóvenes y al día siguiente la gente comenzó a decir bueno aquí qué fue lo que pasó cuando le comenzaron a explicar no mire es que resulta que usted ya no va a poder ir a vivir a Francia a trabajar como pensaba y aprovechar todo este espacio de paz que es la Unión Europea y entonces realmente cayeron en la depresión eso fue lo que pasó entonces qué tenemos que hacer acá realmente estar plenamente informados de lo que es y votar en conciencia entre una opción de cambio para este país o seguir igual en lo que estamos yo tengo yo tengo ¿se oye? yo tengo tres hijas una tiene 10 años la otra tiene 7 y otra cumple 2 años hoy y mis hijas pues lo que han visto en la casa es que yo salgo y trabajo por unas cosas que por su edad a veces no entienden y la verdad he tratado de tenerlas muy protegidas entonces por ejemplo hace unos 3 o 4 años me preguntaban papá ¿tú en qué trabajas? y yo le decía yo trabajo para que la gente no pelee así como tú en el colegio ves que a veces la gente tiene diferencias y en vez de conversar pelea yo trabajo para que la gente no pelee y durante muchos años esa respuesta simple funcionó hasta que un día el año pasado mi hija mayor me dijo papá hoy me dijeron que las personas con las que tú hablas en Cuba tienen pistolas entonces tú ¿por qué hablas con ellas? y así empezó una conversación donde me senté a explicarle que es un grupo guerrillero etcétera y poco a poco fue entendiendo y entendiendo al nivel que tienen de qué se trata esto el día que firmamos el acuerdo final ellas fueron a un parque aquí en Bogotá y vieron la cosa por televisión y la llamé por teléfono y la mayor pasó y le dije ¿qué te pareció? y me dijo me parece muy bien me dijo entonces ya hay paz y le dije no todavía no hay paz y se pegó una confundida a la marcha y me dijo entonces ¿qué hicieron todo este tiempo? hubiera querido decirle que lo único que hicimos fue ponerle fin al conflicto y que luego la construcción de la paz le corresponde a la generación de ustedes y la ella entonces le di una respuesta sencilla y la preocupación de ella era si yo tenía que volver a Cuba o no le dije tranquila que yo no tengo que volver a Cuba ya este trabajo se acabó y vamos a hacer algo en fin pero lo que quiero llegar es que nosotros hemos hecho esto sabiendo que los grandes retos y los grandes beneficios de lo que viene es para la generación de jóvenes y para la generación de niños nosotros tenemos absolutamente claro que en un país nuevo como Colombia en un país con infortunadamente instituciones muy desprestigiadas donde siete u ocho de cada colombiano no creen en los partidos políticos ni en los gobiernos ni en la justicia y donde como decía Sergio hay una falta de representatividad este es el momento de la ciudadanía este es el momento en el que lo que cada uno de nosotros diga y haga y a lo que cada cual se comprometa realmente si va a hacer una diferencia porque los acuerdos permiten eso yo lo que les diría es que lo que va a pasar el 2 de octubre puede cambiar el rumbo de la historia y el acuerdo no soluciona todos los problemas del país pero lo que cada uno de ustedes tiene es la oportunidad de cambiar o determinar el rumbo de la historia de Colombia por muchos años para ser un poco crudo quien no salga a votar después no tiene derecho a quejarse y quien salga a votar de cualquier manera por el sí o por el no tiene de todos un compromiso de seguir trabajando después desde donde esté ayudar a construir lo que todos queremos que es lo que todos queremos que hay equidad queremos un país con equidad queremos un país con transparencia y eficiencia en las instituciones y queremos progreso entonces es nuestro momento y más allá del voto hay que salir a organizarse y a movilizarse desde las organizaciones estudiantiles para influir en lo público de manera permanente muchas gracias Sandra me sumo a los agradecimientos por esta invitación que realmente nos hace muy felices estar aquí en la universidad en la Tadeo Lozano de cara a los estudiantes a la comunidad académica pero también de cara al país nos permite realmente venir como ha dicho Humberto de la Calle nuestro jefe negociador con una lógica de rendición de cuentas que en el fondo lo que significa es una actitud humilde para con toda verdad con toda franqueza dispuestos a la autocrítica mostrar que hemos acordado y frente a esta pregunta que hace Sandra que es la pregunta que hoy nos hacen muchos colombianos por todo el país yo simplemente quisiera dar fe y testimonio después de estar cuatro años en La Habana que cuando hemos concluido este trabajo de presentarle a los colombianos un acuerdo que pone fin al conflicto la valoración que en lo personal he hecho de ese acuerdo quiero compartirla con ustedes y sobre esa reflexión decirles que este es un acuerdo que se ha construido sobre la idea fundamental diría trascendente de salvar vidas de reparar víctimas y también hay que decirlo claramente de abrir oportunidades para que personas que se declararon en rebeldía y empuñaron las armas hoy con su decisión de hacer dejación de esas armas y adherir al sistema de valores democráticos también tenga una oportunidad segundo este acuerdo tiene el alcance político y militar práctico y definitivo de cesar para siempre la confrontación armada con esa organización y hacerlo en términos de dignidad y hacerlo además sobre la base de un sistema de monitoreo y verificación que debe hacerlo creíble robusto sostenible y sólido pero además este acuerdo y es la idea fundamental a los jóvenes no solamente se limitó a silenciar los fusiles y parar la guerra este acuerdo crea un marco de oportunidades para la transformación de nuestro país y cuando Sandra mencionaba la situación de alguien en Bogotá que mira de manera distante el conflicto habría que señalar que buena parte de lo que quiere superar este acuerdo con ese marco de oportunidades es que la desintegración por lo menos de tres colombias una colombia que vive en un conflicto interno profundo una colombia que empieza a recuperarse de ese conflicto y ha iniciado etapas de posconflicto y una colombia en normalidad finalmente se integren porque es disfuncional a una sociedad tener una nación un estado que se desdobla en esas tres realidades y por último yo diría los jóvenes los estudiantes un estudiante en Bogotá o en Medellín o en Pereira un joven de hoy un ciudadano de hoy debería entender también que este acuerdo fortalece la institucionalidad refuerza y profundiza la democracia y sobre todo y particularmente de cara a este llamado para votar sí o no lo dijo ya Fran lo han repetido mis compañeros sea esta probablemente la oportunidad histórica histórica de ir a las urnas para tomar una decisión que estará enmarcada por un lado en la posibilidad de cerrar heridas y reencontrarnos o tomar una decisión que finalmente nos regresa al estado que hemos mantenido durante 50 años que nos ha llevado tristemente a convivir con el conflicto y con la muerte sin que nos conmovamos por lo tanto la decisión política más importante de los últimos 50 años será la decisión política que los colombianos tomemos el 2 de octubre muchísimas gracias general naranjo y a todos bien voy a empezar por temas y quiero que sientan la libertad no todos tienen que contestar todas las preguntas sobre todos los temas ustedes saben mejor que nadie quién es más experto en qué y quién estuvo más involucrado en qué entonces ustedes mismos por favor siéntanse en la libertad de contestar las preguntas y quisiera empezar por hacer una suerte de condensación de todas las preguntas sobre el tema de participación política a lo largo de todo el proceso de paz si uno mira las encuestas con mucho cuidado se da cuenta rápidamente que los niveles de apoyo al proceso de paz variaron sustancialmente pero siempre hubo una constante y fue la preocupación y por qué no llamarlo de una vez así el rechazo de los colombianos a la participación política de las FARC ese fue el punto más contencioso y más difícil de superar y detrás de esa actitud reflejada en las encuestas de los colombianos hay un montón de preocupaciones está desde la preocupación que se ha articulado en muchos sectores de que abro comillas las FARC lleguen al poder hasta la preocupación de que haya una suerte de mala combinación o de perverso maridaje entre las FARC haciendo política y unos recursos económicos que no sabemos dónde están y que eventualmente puedan ser utilizados para torcerle el brazo a los electores de una forma u otra amablemente pero haciendo uso de recursos que son abiertamente ilícitos y como esas preocupaciones hay otras muchas más ¿cómo le responden ustedes a los colombianos que tienen esa preocupación sobre lo que va a ser el inicio de la participación cómo van a transitar de ser guerrilleros a ser políticos y cómo se va a ajustar esa transición para que no haya una instancia en la que hagan política con armas o haciendo uso de dineros ilícitos y cómo le responden a la gente que está preocupada porque lleguen al poder podríamos ensayar una respuesta la haré yo inicialmente y le pido a Sergio que toque algunos de los temas lo que me quede faltando dijéramos este es el tema más impopular en efecto incluso las encuestas son sorprendentes para mí son sorprendentes en qué sentido en que hasta el tema famoso de la impunidad es menos impopular que el de la participación política hay un rechazo generalizado lo cual es síntoma de algo antes en la época del año 91 por ejemplo cuando se logró el acuerdo con los cuatro grupos de aquella época M19 y los demás parecía natural que el resultado de un conflicto es que los señores dejan las armas e ingresan a la política lo cual implica acceder a cargos de representación claro también hubo algunas críticas pero mínimas era casi consensual decir y no solo en Colombia sino en muchos países el fin del acuerdo es como diría Echandía que dejen de echar bala y se pongan a echar lengua ese es el propósito central de un acuerdo de esta naturaleza pero probablemente por la degradación del conflicto ahora viene este rechazo que en cierta forma es contrario al propósito central de un proceso que busca abrir las puertas de la política para encontrar una paz estable y duradera entonces dijéramos desafiando la impopularidad yo quiero transmitir a ustedes que nosotros creemos que lo mejor es que haya participación política de miembros de las FARC y ahora habrá que hacer claro determinadas precisiones pero no perdamos el propósito final ese es un primer elemento y un punto de partida en segundo lugar hay normas hoy el marco jurídico para la paz que establece restricciones a la participación en política para cierta clase de delitos y esa fue una norma constitucional está vigente en La Habana se acordó revisar esa norma para abrir los canales de la participación ese dijéramos es un segundo hecho impopular pero siempre insistimos en que la filosofía final es lograr que las FARC entren a la política que es la manera de superar los obstáculos reales o supuestos según los cuales ellos partían de la base de que fueron totalmente marginados y que sin intervenir en política pues buscar asentar la paz firme es imposible en tercer lugar eso que significa que el Congreso de Colombia tendrá que discutir una reforma constitucional para eliminar las restricciones que hoy existen y ampliar los linderos de la participación política cuarto significa también que esto no ocurre automáticamente los miembros de las FARC tienen que acudir a la jurisdicción especial para la paz brindar verdad asumir su responsabilidad reparar a las víctimas y eso es lo que les permite obtener una sentencia menos rigurosa que la que dictaría la justicia ordinaria luego hay un tránsito en virtud del cual y es el cuarto escalón habrá que resolver para aquellos que resulten condenados a los delitos más graves razón por la cual serán objeto de sanciones restrictivas de la libertad como se compatibiliza como se compatibiliza el cumplimiento de la sanción con la hipotética presencia en cuerpos de representación ahora bien se discute muy duramente la idea de que haya cinco señores de las FARC en el senado y cinco en la cámara pero allí también hay que hacer algunas precisiones a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones y de lo que pedían al principio las FARC lo que se combina es que ellos se presentan a elecciones en el año 2018 como cualquier otro el Estado lo que les garantiza es un mínimo de presencia en los cuerpos representativos pero el compromiso de ellos es entrenarse para la democracia electoral o sea tienen que participar en elecciones con esa malla de protección que a mí me parece que es sólida y válida porque lo que se exige aquí es como un primer empujón para que el camino de la política no quede cerrado de antemano y terminemos frustrando el propósito que nos proponemos y ahora voy a decir algo probablemente un poco difícil pero lo digo con honestidad seguramente muchas personas no estarán de acuerdo yo miro esto más bien al revés a mí me parece mejor que esos jefes de las FARC estén rindiendo cuentas en el Congreso todos los días sometidos a las preguntas de Sandra por radio todos los días de Julito Sánchez y de Marisabel Rueda a mí me parece que eso nos protege a todos en qué sentido en que eso le da transparencia cuando estos señores en vez de armas ya no solo tengan que proponer sino explicar cómo fue el voto de la sesión de anoche sobre la ley X, Y o Z nosotros tendremos como colombianos también mayor control luego a mí me parece que la participación en política también tiene un escenario de transparencia que es de cierto modo una salvaguarda para nosotros ahora respecto de los bienes cuando iba a pedirle a Sergio que complementara dijéramos no olvidemos también aquí los eslabones centrales del problema de los bienes primero textualmente dice el acuerdo las FARC se comprometen a reparar materialmente palabra textual materialmente eso incluso hay sobre en la mano de los garantes la posición del gobierno según la cual la expresión materialmente quiere decir con bienes con patrimonio con plata pues mejor dicho ese es un primer punto de partida segundo para obtener las ventajas de la jurisdicción especial tienen que contar verdad plena ese es el numeral 12 o 13 del si mi memoria no falla pero con seguridad es uno de los dos según el cual si no hay verdad plena no tienen derecho a las sanciones menos rigurosas y por verdad plena se entiende no solo la narrativa en la que cada quien incurrió sino también sus fuentes de financiación la manera como sustentó sus acciones allí hay por lo tanto un tercer paso y es que es obligación del tribunal cuando decida la situación de cada uno de los guerrilleros bueno y de otros responsables porque es que también a veces se nos olvida que aquí ha habido un conflicto y que hay otras personas que también tienen responsabilidad en lo ocurrido y eso es supremamente importante estos responsables repito tendrán que contar verdad plena reparar y además someterse a decisiones individuales de una justicia judicial y excusenme que parece una redundancia pero no es porque la primera pretensión era que esto se manejara totalmente en forma extrajudicial tipo Suráfrica una comisión de la verdad extrajudicial reparte amnistías eso no lo aceptamos la jurisdicción especial es una jurisdicción la justicia transicional no es la hermana menor de la justicia es justicia y en cada una de esas sentencias tiene que haber una obligación de reparar también y por último se estableció en el acuerdo que el nuevo partido político que surja de las FARC si usa bienes ilícitos pierde la personería pierde la personería y por último realmente este es el penúltimo por último en el proyecto de ley de amnistía que está al alcance de todos ustedes y fue publicado el 23 se dejaron intactos todos los mecanismos del Estado para perseguir los bienes ilícitos o sea que dijéramos no hubo una especie de aval a ciegas olvidémonos de la plata de las FARC ellos tienen que seguir respondiendo por sus fuentes de ingresos y el Estado no perdió uno solo de los instrumentos para lograrlo es un problema que es de principios extraordinariamente importante pero también empírico el gran problema lo ha dicho Juan Manuel Santos desde cuando era ministro de defensa es que se apoyó en todas las inteligencias del mundo las fuerzas de inteligencia por lo menos las más importantes para buscar las cuentas cifradas de las FARC y eso no ha aparecido puede que haya yo no estoy diciendo que no ese es el problema empírico claro que bienes deben tener uno no puede ser tonto pero además esos bienes están atrapados en una telaraña de ilegalidad de la cual tienen que salir legalizando lealmente a través de los mecanismos de reparación que creo que es lo que le queda abierto a las FARC para superar una situación donde el reclamo ciudadano si es evidente y es muy claro y nosotros lo aplaudimos mi estimado maestro me deja por favor complementarle la pregunta con otro par de cosas que me acaban de llegar acá y que creo son importantes hay una preocupación generalizada alrededor de lo que va a pasar con las FARC todavía armadas y durante el plebiscito es decir si van a estar en condiciones o no de participar políticamente particularmente en la votación del 2 de octubre y la otra preocupación tiene que ver con la dinámica de las zonas de concentración van a estar en condiciones o no de hacer política en las zonas de concentración quién va a vigilar que teniendo armas en las zonas de concentración puedan o no hacerlo cómo va a funcionar allí este tema Gracias Andrés hay cantidad de preguntas pero para eso estamos acá para tratar de explicar vámonos primero a lo básico vámonos a lo básico en esta pregunta de participación política que es casi que el corazón del proceso de paz y por eso por eso hay que decir mire si alguien está en contra de la participación política de las FARC está en contra del proceso porque el proceso no sería posible sin participación política es lo que ha pasado en todas partes del mundo una guerrilla no dice yo firmo un acuerdo para desaparecer dice yo firmo un acuerdo porque entendí que el camino de las armas es un callejón sin salida porque entendí que el camino es la democracia cuando fuimos a hablar con ellos la primera vez con Frank y Enrique Santos en febrero del 2012 eso fue lo que dijimos estamos acá si hay una decisión de terminar el conflicto y sacar las armas sacar las armas ¿cuáles son las condiciones para la transición? pues ya las explicó Humberto yo creo que eso salió me disculpan porque no solemos nosotros echarnos flores pero eso salió extraordinariamente bien es decir señores ustedes tienen cinco curules en cada cámara pero se tienen que lanzar y si sacan esas curules no pasó nada no les entregamos nada y si no las sacan les damos unas de compensación para estabilizar la transición realmente como dijo Humberto la calle el otro día en Cali mejor negocio para el país en ese tema me parece difícil pero aquí hay unos puntos más de fondo todavía y es que lo que pretende este proceso no simplemente es que las FARC hagan esa transición lo que pretende es lograr un cambio de comportamiento en Colombia frente al uso de la violencia en la política y esto no es retórico esto no es una cosa que uno dice ahí tranquilamente ante mil personas aquí en la universidad el juez pasado estaba yo en un foro en Santa Marta con más de 500 concejales de Colombia de los municipios más apartados la gente que realmente vive la guerra y les dije ustedes sabían que según el centro de memoria histórica en los últimos 30 años murieron 542 concejales asesinados en homicidios relacionados con el conflicto 542 o sea que democracia puede funcionar en esas condiciones lo que pasa es que aquí en Bogotá nadie se da cuenta porque eso no está pasando en Chapinero eso está pasando en López de Micá de Nariño eso está pasando en el Catatumbo etcétera etcétera entonces ¿qué es lo que uno pretende lograr con esto? y qué decir perdón de nuestra historia anterior porque es que acá el asunto tampoco es las FARC el asunto es la aceptación social en Colombia histórica del uso de las armas para promover causas políticas y la aceptación de que hay unos niveles intolerables de violencia contra quienes están en política entonces ¿aquí de qué se trata? de realmente establecer un nuevo pacto de sacar la violencia de la política pero para todos para todos porque no solamente la izquierda ha sido víctima de la violencia el Partido Liberal y el Conservador han puesto la mayor parte de los muertos de personas elegidas a cargos populares y por último uno entiende perfectamente que la discusión esté centrada en estos temas de participación política y de justicia entre otras cosas quienes no están de acuerdo con el proceso pues con mucha inteligencia les dan todo el énfasis porque saben que la gente no está de acuerdo que esos son los temas menos populares entonces discutamos esos temas y aquí estamos para discutirlos pero lo que yo quiero decir es que el proceso es mucho más que eso esto no es un proceso solamente para las FARC no solamente es para que las FARC dejen las armas es para hacer unas transformaciones que es lo que está en la agenda que nos den unas mínimas garantías de que la frase paz estable y duradera quiere decir algo que no simplemente un grupo deja las armas y aparece otro que no continúen los cultivos de coca que realmente este momento histórico lo aprovechamos para lograr unos cambios culturales de comportamiento y una integración del país que hasta ahora no ha sido posible rápidamente la pregunta entonces ahora de las zonas perdón había primero una sobre el plebiscito las FARC van a poder votar el plebiscito respuesta no qué garantías tenemos sobre el comportamiento de las FARC de aquí al plebiscito ayer yo estaba en los llanos del Yari con todo el secretariado de las FARC y con el jefe de la misión especial de las Naciones Unidas el señor Arnaud yo quiero señalar la importancia que tiene esto es la primera vez en Colombia que tenemos un mecanismo de verificación con todas las de la ley las famosas 297 páginas tan tediosas una parte importante del tedio son las 100 páginas de protocolos que tiene que desarrollan justamente todo lo que tiene que hacer el mecanismo de verificación y esto bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que por segunda vez hace dos días votó unánimemente cosa que es excepcional una resolución en apoyo a esa misión entonces estábamos con ellos ayer haciendo que entre otras cosas justamente determinando el despliegue de la misión es decir desde el 27 de septiembre tiene que comenzar a desplegarse la misión en sus niveles nacionales y regionales pero además pero además se acordó en La Habana hace tres semanas un protocolo para que las FARC comenzaran eso ya está ocurriendo hoy hoy un preagrupamiento de sus frentes para moverse a las zonas y que la información sobre ese preagrupamiento las coordenadas se las daban y se las están dando a las Naciones Unidas y a nosotros mismos entonces digamos hay una supervisión para facilitar este proceso del movimiento de las FARC a las zonas ahora bien lo que no va a ocurrir es que las FARC se metan todas en las zonas antes del plebiscito pues por razones obvias esperar a ver qué es lo que decían aquí los colombianos y entonces ahí me muevo muchas gracias me muevo al siguiente sofá entonces doctora una de las condiciones básicas para que no haya repetición es llevar a cabo un proceso de reincorporación no súper exitoso en ninguna parte ha sido 100% exitoso pero un proceso de reincorporación por lo menos que produzca la cantidad de incentivos suficientes para que los miembros de la guerrilla decidan qué es mejor negocio dedicarse a lo que se dedica cualquier civil legal en vez de dedicarse a otra empresa criminal distinta en la que ya estaban vinculados en ese sentido digamos los acuerdos contemplan una larga lista de provisiones pero eso no depende solamente del gobierno y no depende solamente de las FARC depende de la clase empresarial colombiana depende de la sociedad civil usted habrá visto en las encuestas cada vez que le preguntan a alguien si contrataría a un guerrillero reinsertado hay muchas dudas cada vez que le preguntan a cualquier persona si le gustaría tener a un guerrillero viviendo en la casa de al lado también hay dudas y hay digamos los resquemores propios de un conflicto de semejante duración ¿cómo se va a remediar ese problema? Bueno a todos nos conviene que si el 2 de octubre gana el sí y comenzamos a implementar los acuerdos a todos nos conviene que la reintegración funcione porque eso implica que acabamos con ese tipo de violencia que quienes son hoy miembros de las FARC no vuelven a delinquir entonces aquí como en casi todos los aspectos de este acuerdo pues hay un dilema moral ¿por qué darle un apoyo a personas que hicieron tanto daño durante tanto tiempo? cuando tenemos un país donde hay personas que están en condición de pobreza ciudadanos que se levantan todos los días a trabajar en medio de condiciones muy adversas y no tienen esas mismas oportunidades entonces y esto es una cosa que es realmente práctica tenemos que darles un apoyo para que puedan arrancar para que puedan comenzar hay que ponerse también en los zapatos de las personas que salen de los grupos ilegales sin justificar su pertenencia y sin justificar la violencia para entender que ellos salen y tienen que hacer cosas básicas como por ejemplo comprar mudas de ropa encontrar un sitio donde vivir reunificarse con sus familias y mientras tengan un apoyo básico pues pueden empezar a pensar cuál va a ser su nueva vida y comprometerse con ella entonces lo que nosotros hemos hecho es hemos aprovechado la experiencia de muchísimos años que tenemos en Colombia de cosas que se hicieron con buena intención pero no funcionaron cosas que nosotros mismos hicimos desde la consejería presidencial que no nos salieron bien y que fuimos ajustando a lo largo del tiempo hoy yo creo que Colombia tiene una experiencia institucional que es una de las más exitosas del mundo y en qué consisten los acuerdos y cómo va a funcionar el esquema en primer lugar las personas van a estar en las zonas de concentración y se les va a dar un apoyo económico para arrancar dos millones de pesos claro es una cifra importante sobre todo si la comparamos con la situación económica de víctimas o campesinos que puedan estar en esa zona pero se trata de que encuentren un lugar que puedan alquilar un sitio para vivir que compren un homenaje que tengan una ropa que puedan traer a un familiar para que se junten con ellos y luego durante 24 meses 620 mil pesos que es el 90% del salario mínimo tratando de tener algo de equidad entre comillas con quienes trabajan y ganan un salario mínimo y esa suma está condicionada a que hagan una ruta de reincorporación que se va a definir con un censo que se hace al comienzo en las zonas para entender el perfil psicológico su nivel educativo y qué quieren hacer en términos del mercado laboral de la región las estadísticas que tenemos hacia atrás muestran que infortunadamente más del 50% de las personas que salen de estos grupos tienen unas habilidades de lectoescritura muy básicas muy primarias entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa no se trata de que las personas que salen de las FARC al día siguiente sean empresarios o al día siguiente están trabajando en el mercado formal eso no es realista eso no es posible y ese enfoque no es deseable aquí no hay atajos no hay caminos cortos el camino es el apoyo psicosocial para ellos y sus familias y la educación y la formación para el trabajo encaminada a una ruta si después de los 24 meses no tienen un empleo formal o no tienen un plan de negocio se les puede dar un apoyo que está en los términos en los que están definidos hoy hasta 480 mil pesos dependiendo del número de actividades que estén cumpliendo porque ahí en ese momento lo que está comprobado es que las personas pueden tener unos trabajos informales para complementar el ingreso y luego tienen la posibilidad de hacer unos planes de negocios eso en sí mismo es inequitativo sí pero lo que hemos comprobado también es que cuando esos planes de negocios o recursos se utilizan para hacer negocios con el apoyo del sector privado de fundaciones hay otros grupos de poblaciones que se benefician entonces son 6 de cada 10 o 7 de cada 10 personas que no hicieron parte de los grupos armados que se pueden beneficiar de las inversiones y de los mecanismos de generación de empleo 10 15 mil 20 mil personas son irrelevantes en las cifras del mercado laboral colombiano que ha generado 3 millones 200 mil empleos en los últimos años y no podemos pretender también que cuando el problema de fondo en algunas zonas del país es la informalidad porque 6 de cada 10 empleos son informales que todas las personas van a acabar trabajando en el sistema formal algunos lo harán otros no lo importante es que no vuelvan a alinquir se capaciten y cumplan como todos los colombianos con un esquema meritocrático para poder acceder al mercado laboral Una contra pregunta porque tengo una preocupación y aquí varias de las preguntas que llegan del público la corroboran en los acuerdos está claro cuál es el compromiso del Estado con este proceso de reinserción y usted lo acaba de detallar claramente pero a mí no deja de parecerme un poco insisto preocupante viendo el reporte que hicieron los medios doctor de la calle de su interacción con los empresarios en el valle que los empresarios no están muy a bordo con este asunto y puede que el compromiso del Estado sea un compromiso serio en materia de reincorporación pero esto es una cosa que no puede hacer solo el Estado y que necesita el sector privado para adelantarlo Sí, bueno lo primero es que nosotros en esa reunión de Cali nos fue muy bien Lo dijeron los medios Sí, pero es que los medios no siempre dicen lo que es Es más en esa reunión con los empresarios no solamente nos fue muy bien sino que nos fue dignamente porque había unas personas que tenían enormes preocupaciones sobre lo que estábamos haciendo y fue una reunión larguísima en la que las personas quedaron tranquilas Yo le puedo decir una cosa aquí está María Victoria Lloriente que conoce este tema como pocas personas lo que tiene Colombia montado hoy en términos de reintegración es una red y eso es lo que debe aprovecharse es una red donde como usted dice está la capacidad institucional del Estado Cecilia María tuvo mucho que ver con el arranque de los programas educativos al comienzo del proceso de reintegración están y hay más de 600 ojo 600 fundaciones y empresas que apoyan en algún momento el proceso de la reintegración en más de 600 municipios del país aquí no se trata únicamente de brindar oportunidades de empleo se trata de dar apoyo psicosocial pero sobre todo de dar apoyo técnico entonces digamos la red existe el tema está en si las personas de las FARC están dispuestas a cumplir o no y qué nivel de compromiso tienen con eso y aquí no estamos hablando de que también es deseable salir a buscar o a pedirle a los empresarios que contraten a una persona que hizo parte de las FARC no esto es un proceso complejo donde ellos vuelven a sus comunidades se va ganando confianza en esas comunidades y en la medida en que hay confianza la gente empieza a verlos como seres humanos que vivieron una historia distinta que tienen compromiso con no delinquir poco a poco y lo hemos visto se dieron la oportunidad ¿sabe cuántos años toma en promedio que una persona pueda realmente estar lista para llegar al mercado laboral? entre 6 y 7 años Yo le acepto el vainazo Muy bien General Naranjo hay una preocupación también relacionada con una declaración que hizo el presidente Santos ayer en relación con la UP y la necesidad de que eso que pasó con la UP definitivamente no se repita en el caso de esta negociación usted estuvo involucrado por supuesto en la redacción de la parte de los acuerdos relacionada con otorgar garantías para el ejercicio de la política y otorgar seguridad a los reinsertados que van a empezar a hacer política sin embargo y a pesar de que yo me leí con mucha atención una por una todas las especificaciones que se encuentran allí ¿qué le hace a uno pensar o cómo puede convencer uno a alguien que le diga que si está todo escrito que ahí están contempladas todas las garantías pero que el Estado colombiano en ocasiones anteriores no se ha caracterizado por cumplir con ese tipo de especificaciones las experiencias anteriores que tenemos de violencia en contra de aquellos que han firmado acuerdos de paso que se han iniciado el ejercicio de la política viniendo de estos sectores pues no es la más halagüeña de todas entonces ¿qué es distinto ahora? ¿qué le hace a uno pensar que esta vez las FARC van a empezar a hacer política ya seguramente no con ese nombre y que van a sobrevivir en el intento? Gracias Sandra el punto de partida sobre garantías de seguridad realmente parte de la premisa de que poner fin a un conflicto con las FARC debe significar más seguridad para todos los colombianos y de manera especial debe rodear de garantías a todos los colombianos que participen en política independientemente si están en oposición o no segundo el acuerdo realmente lo que hace para que termine en lo que terminó pactado es una valoración de lecciones aprendidas en Colombia y también en lo que fue el proceso particularmente centroamericano y allí de allí se derivaron realmente visiones que acercaron a las FARC y al gobierno para construir este acuerdo y menciono digamos tres elementos claves primero no queremos cometer el error que se cometió en algunos procesos de paz que a la firma de los acuerdos hubo una especie de desmantelamiento de la institucionalidad hubo disolución de las policías disminución de los aparatos militares y la creación de una institucionalidad tremendamente débil aquí realmente el punto de partida es que a esa negociación en el marco de todos nuestros defectos institucionales llegamos con una solvencia institucional política y diría también ética para poner esa institucionalidad en un proceso de adaptación a una nueva realidad en un país sin conflicto y por otro lado de manera específica ¿qué es lo distinto? lo distinto por ejemplo y comienzo por el final es que tal como lo mencionó el alto comisionado para la paz en materia de garantías de seguridad y en materia del proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC hemos recurrido a Naciones Unidas para que haga parte del mecanismo de verificación y monitoreo de esa situación es decir este es un Estado que quiere cumplir que parte de esa decisión de cumplir pero que además recurre a un modelo de verificación internacional robusto y sólido para llamar la atención sobre el cumplimiento o no de los acuerdos y menciono digamos este tema de la verificación porque realmente el acuerdo en esa materia es realmente innovador el mecanismo de verificación y monitoreo pactado primero considera una instancia técnica a través de la Universidad de Notre Dame que con un equipo realmente tendrá una matriz para llevar en un tablero de control de qué manera cumplimos avanzamos o no cumplimos en materia de lo pactado es una instancia de soporte técnico a la cual desde ya están invitadas las universidades del país para sumarse a ese esfuerzo y realmente no hacer monitoreo sobre ideas sobre percepciones sino sobre realidades objetivas en segundo lugar dada la experiencia que hemos tenido en La Habana durante cuatro años poco más con la fase secreta donde cuatro países dos garantes dos acompañantes lograron conocer las intimidades de nuestro relacionamiento con las FARC las dificultades que tiene el país y realmente las conclusiones de lo pactado ese componente de verificación estará integrado por un representante de cada uno de esos países garantes y acompañantes en un componente internacional tercero en materia de garantías de seguridad y reintegración Naciones Unidas y por último ese monitoreo para evitar la discusión pública y parcializada sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos ha recurrido a una fórmula que es muy elemental y simple pero eficaz las FARC por un lado y el gobierno por otro elegirán designarán voceros de altísima representación nacional o internacional para que ellos sean los únicos que ejerzan la vocería política sobre ese mecanismo de verificación y le informen al país cómo avanzamos y en materia de garantías de seguridad y perdón que me extienda un poquito porque este tema es crucial Sandra mencionó realmente la imagen que no queremos volver a repetir nunca y ahí sí cabe con toda la fuerza el nunca más la imagen de lo que pasó con la UPE y en este sentido y lo digo digamos con toda la humildad de un funcionario retirado de la policía nacional hoy un ciudadano en ejercicio es preferible como creo que lo hemos hecho en el acuerdo pecar por exceso en materia de protección y de garantías y no por defecto y por eso este acuerdo incluye distintos mecanismos incluye un mecanismo que se denomina una instancia de alto nivel para que esa instancia sea realmente el sitio de interlocución en cabeza del presidente de los que partidos y movimientos políticos en función de garantías de seguridad para la participación política segundo se crea una figura de delegado presidencial justamente para ofrecer garantías a la participación política y a la seguridad de quienes participen en política tercero se crea un programa especial para la protección de los miembros de las FARC que reintegrados o reincorporados a la vida civil participen en política que es un mecanismo y lo digo aquí digamos de manera un poco anecdótica no debería incluso uno pararle muchas bolas a eso han dado en llamar la policía política que crea el acuerdo pues quiero decir desde la universidad Padeo Lozano delante de ustedes que no se crea ninguna policía política se crea un mecanismo de protección para los miembros de las FARC que es un mecanismo institucional a través de la subdirección especializada de protección en la unidad nacional de protección que ya funciona y en su composición sí de naturaleza mixta ¿qué significa esto? que agentes del estado es decir funcionarios de la unidad nacional de protección más enlaces de la policía nacional más hombres de confianza que provengan de las FARC seleccionados entrenados y formados y habilitados para ese trabajo harán parte de esquemas de seguridad para la protección de quienes participando en política o quienes reintegrados a la vida civil sean objeto de estudios de seguridad y ameriten esquemas de seguridad de protección personal pero más allá de eso el acuerdo piensa en las comunidades el acuerdo habla claramente de la necesidad de tener protocolos y programas en los territorios para darle garantía a las comunidades que donde habrá este tránsito de unas FARC que va a la vida legal ese espacio que hoy tienen ellos en el territorio no lo ocupen otros actores armados criminales o delincuenciales y por eso hay todo un capítulo que desarrolla con mucho énfasis de qué manera se fortalece la lucha contra el crimen organizado se crea una unidad especial de investigación en la fiscalía se reactiva o se crea y se fortalece un cuerpo élite de la policía nacional contra el crimen organizado se crea un sistema alertas tempranas en cabeza de la defensoría del pueblo y con una red ciudadana y particularmente se empodera alcaldes y gobernadores para que se apropien de la seguridad en el territorio usted me deja preguntar una pequeña cosa solamente para precisar lo que acaba de decir esta misión de verificación que están solicitando las Naciones Unidas es una misión por supuesto distinta a la misión política que aprobó el Consejo de Seguridad y de la que nos estaban hablando antes esa misión no se ha solicitado a Naciones Unidas y se va a solicitar en esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas o estoy equivocada Sandra doy la primera parte de la respuesta y le transmito a Sergio digamos que es el jefe ejecutivo de la paz lo siguiente en el acuerdo quedó consignado que finalizada la misión política especial que estará en el mecanismo de monitoreo y verificación para el tema de la dejación de las armas y la verificación del cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades se pedirá a Naciones Unidas la constitución de una misión particularmente especializada para el tema de garantías de seguridad y el proceso de reincorporación ya le contesto pero déjeme hacer un comentario sobre la pregunta anterior porque lo que pasó ayer fue realmente extraordinariamente importante y muy valiente por parte del presidente de la república el presidente de la república reconoció por primera vez que el estado realmente no tomó medidas suficientes en su momento para proteger a la UP eso es una realidad eso lo han dicho ya los tribunales pero nunca el ejecutivo y el jefe de estado había reconocido eso y además se vea comprometido a dar todas las garantías para que eso no vuelva a pasar creo que es uno de los principales mensajes que es nuestra obligación de dar hoy pero yo quiero llevar eso por otro lado y eso uno puede decir bueno ¿quién fue el responsable de esto? hay una discusión ¿qué hizo el estado? ¿qué no hizo? eso es otra discusión pero yo tengo una pregunta ¿qué hizo la sociedad? la UP fue un partido que literalmente lo borraron del mapa lo borraron del mapa de una manera sistemática y atroz ¿y la gente dónde estaba? ¿dónde estaban las protestas frente a esos asesinatos de la UP en ese momento? entonces ¿qué es lo que hay que hacer acá? la seguridad no depende solamente de todos estos esquemas que se han discutido sino de algo que acordó el general Naranjo que es un pacto en la sociedad y volvemos otra vez a la importancia de lo que haga cada quien Humberto hablaba de esto ayer en Barranquilla antes de ayer en Barranquilla nosotros siempre hemos insistido es necesario como un primer paso hacia la paz hacer unos pactos nacionales yo personalmente creo que es aún más importante hacer unos pactos regionales donde se digan unas cosas muy sencillas entre los diferentes sectores de la sociedad sentados en una mesa en primer lugar que se va a respetar el proceso de dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en segundo lugar que se rechaza cualquier forma cualquier promoción de violencia de cualquier tipo que sea el uso de las armas en política de las guerrillas que sea la promoción de grupos de seguridad privada paramilitares etcétera que vamos a borrar eso hay un principio que acordó el general Naranjo que ha pasado muy desapercibido en la discusión pública y que es supremamente importante y es el más sencillo de todos un principio rector de ese acuerdo es el monopolio de las armas por parte del Estado es que esa es la definición de cualquier Estado no moderno es el origen del Estado que tiene el monopolio de las armas y para que un Estado funcione la sociedad tiene que rechazar el uso de la violencia y yo creo que esa finalmente es la garantía más grande de que estas cosas no se vuelvan a repetir muy bien que fue lo que se acordó ahí con la canciller y el general Naranjo está esta misión política especial como todo eso es un poco técnico para quienes no están enterados lo que va a haber en Colombia es una misión de verificación que depende del departamento político de las Naciones Unidas y no del mantenimiento de la paz en Colombia no va a haber cascos azules no es una fuerza de mantenimiento de la paz no es una fuerza de verificación bajo la dirección de lo que se llama el TPA ¿qué fue lo que se acordó más allá de eso? bueno muy bien eso es lo que va a pasar los primeros 180 días y pero después ¿qué? para esos temas muy sensibles de la reincorporación entonces lo que se acordó el señor Naranjo y la canciller y todos allá bajo la elección de Humberto es que posteriormente o sea hay una secuencia en el tiempo se solicitará que haya una misión política especial que ya no dependerá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que trata asuntos de la paz y la seguridad internacional y no digamos de la reincorporación de unas personas y por esa razón se le solicitará a la Asamblea General que apruebe una misión que durante tres años haga ese acompañamiento eso es lo que va a pasar esta pregunta es en general para el equipo y tiene que ver menos con el texto de los acuerdos y más con lo que se negoció o con la dinámica misma de la negociación durante mucho tiempo el debate y casi desde el comienzo del proceso del debate entre el gobierno y el equipo de las FARC fue alrededor del mecanismo refrendatorio el famoso plebiscito versus constituyente que muy recientemente y hacia el final de la negociación todos tuvimos la impresión que las FARC habían dicho ok suscribimos el plebiscito no a constituyente sin embargo en un par de apartes del acuerdo final en un par de preámbulos se encuentra uno este siguiente texto que voy a citar literalmente dice el gobierno de Colombia y las FARC P estoy en la página 5 del acuerdo con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional una vez se ha realizado el plebiscito convocará a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional eso quiere decir sí o no que las FARC no desistieron de la constituyente sino que le cambiaron el timing es decir que no se va a usar como mecanismo refrendatorio pero que hay constituyente después del plebiscito bueno primero breve historia en un comienzo Sandra lo ha dicho bastante bien las FARC sostuvieron que la refrendación debía hacerse a través de una constituyente ¿por qué digo eso? porque al final no era eso lo que decían pero no es un reproche está bien al final lo que decían es no, no, no está bien la refrendación vamos a ver qué hacemos pero siempre la constituyente es muy importante una ilusión constituyente dijéramos que se mantuvo siempre sobre el mecanismo de refrendación repito entonces hubo un desistimiento claro de la constituyente para ese propósito y al final las FARC ambas partes dicen atengámonos a lo que señale la corte constitucional o mejor decida señale no decida un paréntesis eso es extraordinariamente importante porque es un grupo que estuvo 52 años contra el estado colombiano y todas sus instituciones que en un tema delicado para ellos dicen yo me atengo a lo que diga una corte eso hay que relevarlo me parece que incluso no ha sido suficientemente digerido por los colombianos porque es ya un anuncio de una idea de reincorporación a la legalidad pero bueno ese es un paréntesis pero qué sigue las FARC llevaron una serie de ideas que nosotros no aceptamos ellos las denominan salvedades entonces cambiar el tamaño de las fuerzas militares la llamada doctrina de seguridad la política minero energética el régimen de inversión extranjera en un principio incluso ponerle límite a la propiedad inmueble rural en fin esas salvedades fueron sistemáticamente negadas por el gobierno y no hacen parte del acuerdo y en ese sentido se sostuvo nuestra tesis que era la necesidad de mantener vigente religiosamente la agenda no salirnos de la agenda la agenda de seis puntos que fue pactada en la fase secreta aquí están Frank y Sergio es la hoja de ruta de las conversaciones no podemos regresar a épocas pasadas donde se hablaba de lo divino y lo humano y entonces parecía que la mesa con las FARC era como la panacea para la discusión de todos los temas nacionales por esa razón nunca aceptamos las salvedades entonces las FARC al final dicen bueno pero tenemos ideas inquietudes y otros colombianos las tienen también y además por ejemplo lo que se acaba de preguntar sobre garantías de seguridad la base y ya lo dijo Sergio no voy a repetir y no es solo los elementos llamémoslos fisiológicos de cómo funcionan las garantías sino el logro de que los colombianos digan no hay violencia buena a mí me parece que en el en las circunvoluciones cerebrales más íntimas de personas en Colombia siguen pensando no el enemigo eso uno mata a los tipos eso hay que mandar a unos señores y uno les paga y arregla ese problema y justificando eso en la violencia del otro y entonces creo que eso es lo que hay que superar ya se acaba de decir sobre la base no hay violencia buena y la única fuerza legítima es la del Estado entonces con ese propósito dijimos está bien lo que los colombianos sí podemos hacer es conversar conversar después del acuerdo todos una especie de discusión diálogo nacional esa sí sería la conversación más grande del mundo sobre todos los temas se reúne la sociedad completa pero eso no significa constituyente para contestar la pregunta de Sandra no eso no significa que nosotros hayamos aceptado una constituyente al final y ese acuerdo lo que buscará es cuáles son los temas nacionales y buscará la instrumentación ahora lo que sí es insoslayable porque es cierto es que en la constitución política de Colombia hay una cosa que se llama constituyente si se crea una masa crítica de personas sin tener nada que ver con La Habana nada tiene que ver si incluso si de esa conversación surge la idea de que una constituyente es útil benéfica y eso habrá que mirarlo en su momento pues la discusión es legítima porque esa figura existe es una herramienta existente pero no hay conexión entre una idea de constituyente y La Habana y en todo caso esa discusión no significa una especie de constituyente disfrazada eso no fue aceptado muy bien voy a pasar a otro tema estoy yendo por todos los temas así que luce un poco desordenado pero quiero tratar de reflejar la mayor cantidad de preguntas posibles General Naranjo el tema del narcotráfico por supuesto ha estado digamos latente en toda la discusión nacional alrededor de los acuerdos de paz desde el comienzo y a pesar de que digamos el discurso constante del gobierno siempre ha sido que es mucho mejor tener a las Farc a bordo de la guerra contra las drogas en vez de tenerlos del otro lado ahí empieza a haber muchas preocupaciones alrededor de lo que se negoció en La Habana que no está en los acuerdos y que tiene que ver con la lucha contra las drogas por ejemplo habrán escuchado ustedes el argumento alrededor del uso del glifosato que ha emergido en estos días que simplemente sugiere que de una forma u otra se llegó a una suerte de acuerdo que cambia los términos de la guerra contra las drogas del gobierno y que simplemente va a exigir no que legalicemos ni mucho menos pero que peleemos contra las drogas en forma distinta ¿qué es lo que está en juego allí? ¿quién nos va a garantizar que obviamente no va a pasar de un día para otro pero va a tener que pasar rápido ¿quién nos va a garantizar que un grupo que subsistió a punta de una actividad legal como la del tráfico de drogas de un día para otro yo sé que no es de un día para otro va simplemente a decir bueno me dedico a otra actividad económica legal y dejo esto a un lado y sobre todo qué va a garantizar yo creo que no lo va a garantizar nada pero cómo se va a reducir el daño en materia de los pocos miembros de la guerrilla que seguramente van a tener incentivos suficientes para quedarse y continuar con el negocio y continuar con una actividad ilícita y tal vez transformarse en una banda criminal gracias Sandra parecemos reiterativos afirmando que uno de los pilares que al final condujo a que tengamos acuerdo final del conflicto es justamente el acuerdo general de La Habana del 26 de agosto de 2012 que construyeron entre las FARC y el gobierno con el liderazgo del alto comisionado y de Fran y que incluyó allí un tema que en ese momento resultó polémico recuerdo por esos días el gran debate de qué hace el gobierno en un proceso de paz con las FARC incluyendo el tema de solución al problema de las drogas con una organización que ciertamente estaba vinculada al narcotráfico y comienzo por ahí para esclarecer por qué se incluyó lo primero es que hay una razón ética no haber incluido el tema del narcotráfico en un proceso para poner fin al conflicto con las FARC hubiese sido una casilla vacía imperdonable éticamente porque la verdad eso había que esclarecerlo a la luz del acuerdo segundo se incluyó sobre la necesidad de que el acuerdo fuera concluyente con una manifestación de voluntad de las FARC que reconociendo como está reconocido en el acuerdo que el narcotráfico ha financiado el conflicto esa organización a la firma del acuerdo final romperá cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y esa manifestación de voluntad resulta no solamente esclarecedora sino necesaria y muy útil para la etapa de construcción de la paz porque queda claro que no seguirán ellos el narcotráfico y en tercer lugar el acuerdo incluye también en este tema una manifestación política de las FARC que a nosotros nos parece tremendamente propositiva y constructiva y es que una vez reincorporados a la vida civil hasta donde las competencias ciudadanas se lo permitan ellos contribuirán de distintas maneras y en forma efectiva a la superación de ese problema en particular en las zonas donde ha existido narcocultivos muy importante Sandra decir a estas alturas dado que hay este debate sobre las hectáreas de cultivos de arbustos de coca decir lo siguiente el problema el problema de los cultivos ilícitos en Colombia no lo crea el proceso de negociación con las FARC en estos cuatro años porque a veces da la impresión de que esta explosión o crecimiento de los cultivos es el resultado imputable a un proceso de negociación que busca poner fin al conflicto no este es un problema preexistente a esta negociación y es un problema donde además hay que decir lo siguiente uno podría decir que de manera estructural muy a pesar de que hemos erradicado por vía de fumigación aérea aspersión o erradicación manual más de un millón setecientas mil hectáreas durante los últimos dieciséis años ese problema no lo hemos superado y ese esfuerzo de erradicación tan descomunal no se compadece con la existencia de las hectáreas que hoy tenemos y por qué no ha sido posible pues no ha sido posible justamente por la existencia del conflicto que coincide exactamente en sus territorios con el conflicto armado y con la presencia de sus cultivos porque el conflicto armado obligó al gobierno al Estado a hacer intervenciones episodicas muy temporales y transitorias y solamente basadas en el instrumento militar o policial de la erradicación lo que trae hoy toda una oportunidad real de superar estructuralmente ese tema de los cultivos ilícitos es que sin conflicto con las FARC en el territorio con el cese definitivo de la confrontación armada habrá un Estado que pueda llegar de manera permanente integral y sostenida no solamente para mostrar su faceta policial o militar sino para abrir posibilidades para que cerca de 68 mil a 70 mil familias que viven de sus cultivos hagan tránsito a economías normales legales qué es lo que trae el acuerdo en este sentido el acuerdo y también es muy importante decirlo en este foro la decisión de no asperjar más es una decisión que toma el presidente de la república como responsable en este tema pero que para nada está condicionada a lo pactado en La Habana no es La Habana la que interrumpe o prohíbe la fumigación de los cultivos es una decisión que toma el presidente con su capacidad discrecional a la luz de unos hechos jurídicos que tienen que ver con el principio particularmente de precaución que ordena la corte constitucional que tiene que ver con razones de eficiencia y efectividad y que tiene que ver particularmente con nuevas realidades que el gobierno estima hacen ineficaz hoy la aplicación de la fumigación con glifosato o con cualquier otro químico pero importante que ustedes sepan no es La Habana ni el acuerdo la que interrumpe esa posibilidad eso lo dejamos totalmente abierto y de qué se trata digamos en relación con las garantías primero en que hagamos un justo equilibrio como está reflejado en el acuerdo el acuerdo considera las tres facetas alrededor del problema de las drogas el tema de los cultivos ilícitos el tema de la producción y la comercialización de sustancias estupefacientes y el tratamiento al consumo a los consumidores y en relación con el tema de los cultivos qué es lo que es realmente importante hoy determinante y aquí una invitación digamos a los jóvenes a los universitarios para que se acerquen a esta realidad y ojalá en el futuro hicieran parte de una especie de voluntariado de promoción y de gestión social transformadora en esos territorios poner en marcha y detonar todo un proceso para que estas familias que viven hoy de esos cultivos que no son familias ni mucho menos millonarias por el contrario son esclavas de ese cultivo ilícito porque la única diferencia entre sembrar coca y yuca en el territorio lo digo estando allí durante 30 años viendo esa realidad la única diferencia es que al señor que cultiva hojas de coca tiene un mercado asegurado de compra el señor que siembra la yuca no lo tiene pero el precio entre la coca y la yuca es el mismo es decir las utilidades son las mismas más que utilidad la supervivencia es exactamente igual no hay familias cocaleras ricas todas esas familias están esperando oportunidades de ingresar a mercados legales y se parte de la base de que podamos poner en movimiento esas 68 mil familias para que de manera voluntaria con asistencia del Estado todos unos términos que están consignados en el acuerdo abandonen abandonen esos cultivos ilícitos y desde luego el equilibrio porque en esto no somos ingenuos somos totalmente responsables y realistas es endurecer la lucha contra el crimen organizado voy a hacer aquí un comentario anecdótico estos días envié los capítulos de seguridad y de drogas a unos amigos en Washington que hacen parte de unos centros criminológicos y de análisis sobre seguridad y expertos en estas materias y alguno de ellos me contestó mira esto no parece un acuerdo de paz sino una política pública para superar la amenaza del crimen organizado es decir lejos de haber hecho concesiones ahí hay una batería de instrumentos que deberán dar garantía para que eso sea así ahora bien uno tendría que poner esto en un contexto más amplio y es y retomo aquí la idea que han mencionado Humberto de la Calle y Sergio Aramillo realmente nada de esto tendrá garantía si la mentalidad y particularmente la aproximación política de todos los colombianos realmente no se expresa a través de un gran pacto que desde las regiones sea un pacto nacional para promover una cultura de no violencia de respeto a la ley y de cultura de legalidad la verdad es que hoy cuando uno revisa que pasa en el territorio hay unas sombras y hay unas zonas grises donde la gente no sabe o no identifica mejor que es legal o que es ilegal y realmente hoy de lo que se trata es que veamos en este acuerdo una oportunidad para reforzar esos valores y esos principios donde la renuncia a la muerte como parte de la solución la renuncia a la administración de justicia privada la renuncia para que sea solamente el Estado el que tenga el monopolio de las armas resulta imperativo no habrá soluciones mágicas en narcotráfico pero si podemos asegurar que en un territorio sin confrontación armada con las FARC el Estado queda habilitado para aplicar una fuerza integral permanente y sostenida que cambie esa realidad Muy bien nos va quedando poco tiempo entonces voy por la pregunta de rigor que es la de justicia transicional porque otra vez alrededor de esto después del tema de la participación política de las FARC el tema de la impunidad o de la llamada impunidad en los acuerdos de paz pues es el tema más recurrente en la discusión nacional y por supuesto yo a veces me confundo mucho con esta discusión porque pienso que va desde unas nociones supremamente sofisticadas de lo que es la justicia y para lo que es la justicia hasta el tamaño del lugar de reclusión si estamos hablando de restricción o de privación de libertad y qué tan grande y qué tan pequeño va a ser creo que la discusión puede llegar hasta ese nivel de detalle y es una discusión además que está permeada por el hecho de que si uno mira las encuestas aquellos que han vivido el conflicto en carne propia y los lugares en donde más ha sido azotado la población por cuenta de la violencia son aquellos que menos se oponen a los acuerdos de paz y que menos problemas tienen con esta situación de la justicia transicional creo que la preocupación más grande es una preocupación internacional hay ONGs que siguen insistiendo Vivanco y Human Rights Watch es uno de ellos que siguen insistiendo en que este acuerdo no tiene suficientes provisiones en materia de justicia y el comunicado de la Corte Penal Internacional el último muy a pesar de que muchos dijeron que esto era una suerte de absolución en los acuerdos de paz si tiene digamos una aclaración al final y es que van a estar atentos a la implementación de los acuerdos y a que ese proceso de implementación esté de acuerdo con los compromisos asumidos por Colombia en el Estatuto de Roma entonces ¿cuál es el argumento acá para convencer a la gente de que esto no es un proceso de paz a la del salvador de simple perdón y olvido y amnistía para todo el mundo sino que sí contempla sistemas de sanciones y sistemas de castigos? Bueno entonces intentemos una cosa muy esquemática para ver si nos entendemos fácilmente la situación hasta el Estatuto de Roma la situación en los conflictos del pasado en Colombia y sus procesos de paz frustrados era básicamente dirigida hacia una especie de amnistía general se excluían algunos delitos que en ese entonces se llamaban actos de ferocidad o barbarie etcétera pero dijéramos colectivamente se pensaba que terminado el conflicto pues vendría una amnistía lo más amplia posible lo cual tampoco era una arbitrariedad del pueblo colombiano se deriva del propio protocolo 2 de Ginebra donde ese es dijéramos el precepto terminadas la confrontación las partes buscarán aplicar la amnistía más amplia posible pero el mundo cambia pues eso si alguien lo sabe Sandra más que yo el mundo cambia ahí dijéramos un florecimiento de la justicia internacional del derecho penal internacional que establece una serie de límites a esa vieja concepción bastante abierta de amnistía y ese es un escollo en las negociaciones en La Habana porque las FARC originalmente partían de la base de ese tipo de amnistía general a la usanza antes de los estatutos de derecho penal internacional y esa fue nuestra primera posición decirles señores bájense de esa nube el mundo cambió esto era posible antes ustedes no lo hicieron en el 91 probablemente hubiera sido una solución distinta ya es tarde aquí tenemos unos serios problemas y es que hay límites y esos límites son fundamentalmente los delitos de carácter internacional los delitos nucleares de carácter internacional lo primero que se logra en Colombia siempre tendemos a decir por primera vez en el mundo a mí no me gusta decir eso porque eso es demasiado arrogante pues la civilización humana lleva miles de años y uno no puede decir eso pero en este caso sí es cierto que aparece un acuerdo pactado en tiempo real en un conflicto vivo no un conflicto del pasado donde ambos y en particular en este caso las FARC aceptan que hay delitos que no pueden ser amnistiados me parece que ese es un punto de partida importante segundo segundo escalón no son las FARC los únicos responsables por lo tanto la decisión fue buscar un acuerdo que agrupara a todos los responsables sobre nuestra base ya lo había dicho Sergio de que este es el fin del conflicto si uno deja eslabones sueltos puede perpetuar la violencia y generar gérmenes que permitan que renazca eso incluso se vincula con la pregunta sobre garantías porque también parte del tema de garantías es que hay solución jurídica para todos los responsables entonces segundo elemento importante resolver la cuestión de los agentes del Estado de los llamados terceros no combatientes y el tema de las FARC regresemos a las FARC entonces allí se hace una especie de pirámide para que nos entendamos más fácil en la cúspide de la pirámide están los delitos no amnistiables que son los crímenes de lesa humanidad graves crímenes de guerra el genocidio la violencia sexual la privación injusta de la libertad en una tipología que usa el lenguaje internacional entonces en la cúspide de la pirámide a ambas partes por eso subrayo incluidas las FARC dice esto es imperdonable y tiene que ser sometido a una justicia judicial y en la base los delitos comunes pues que nada tienen que ver con el conflicto y fuera entonces toda la delincuencia común queda fuera de esto en la mitad de la pirámide aparece el problema del delito político que subsiste en Colombia no en todas partes es una figura que probablemente está declinando pero hay delito político y delitos conexos una conexidad que se había venido estrechando y el compromiso si fue revisar el tema de la conexidad incluso en función de la tradición colombiana que era mucho más amplia antes sobre aquello que se entendía que estaba vinculado con el conflicto armado y con el delito de rebelión y para ese propósito se establece un proyecto que está ahí para que todos lo conozcan que contiene una amnistía para los delitos políticos y conexos en esa zona intermedia pero también con una diferencia fundamental por ejemplo frente al Salvador lo repito y es que esa amnistía tampoco es incondicional ni general esa amnistía exige verdad reparación etcétera o sea no es que yo quede amnistiado por la firma del acuerdo sino que tengo que ir allá a contar qué fue lo que pasó y a reparar asumir responsabilidades y dijéramos ahí está el territorio de las FARC viene el tema de la punibilidad primero yo creo que es lamentable pero bueno es cierto también uno entiende es que como aquí están envueltos unos temas tan delicados de carácter moral es realmente extraordinariamente sensible luego muchos colombianos se han concentrado en un análisis microscópico que es a ver cómo son las penas olvidando dijéramos la mirada macroscópica según la cual este es un sistema es un sistema integral que se compone de verdad justicia reparación y no repetición el elemento justicia entonces cómo es el tema de la impunidad primero se arranca la discusión al revés diciendo algo que no es cierto no es que haya no hay cárcel no perdón si hay cárcel la persona que no reconozca verdad que no repare y que no asuma su responsabilidad se va 20 años a la cárcel en régimen intramural ordinario ordinario cárcel la picota como se llame ahí está pactado así segundo el que en cambio y en eso consiste la justicia transicional diga yo asumo mi responsabilidad y además quiero reparar se somete a un procedimiento que concluye con una sanción restrictiva de la libertad entre 5 y 8 años con un alto contenido reparador y entonces ahí viene una segunda discusión que es cuál es el propósito de la pena dijéramos lo tradicional y particularmente en la justicia ordinaria es que la pena tiene como dos propósitos uno disuadir es decir mire si usted hace esto se va para la cárcel y ese es un mensaje para el reo y para la sociedad y el otro es dijéramos una especie de reparación moral se llama justicia retributiva es el malo paga en la cárcel hay un valor ético usted es malo para la cárcel esa es la noción ordinaria una justicia transicional no es un sapo que haya que tragarse ni es repito la sobrina pobre de la justicia es un proceso después de una enorme violación de derechos humanos para solidificar el estado de derecho permitiendo que por una vía distinta se supere el pasado y no se entorpezca además la paz ese es el tema de justicia transicional y por esa razón como siempre pensamos que las víctimas eran lo primero nos pareció que el elemento reparador de la sanción que es chiquito en la justicia ordinaria sea más grande en la justicia transicional de tal manera que esas sanciones están dirigidas a que los señores reparen y entonces claro ahí viene la pregunta y en qué consiste eso pues habrá que desminar usted señor guerrillero x, y o z vaya a desminar usted tiene que ir a reparar el daño que hizo en escuelas o en vías de comunicación o en protección del medio ambiente usted voló el oleoducto y particularmente encare sus víctimas luego insisto dijéramos que aquí el polo es la víctima y no sólo la el mensaje retributivo de la sociedad en general ese derecho penal que también está cambiando entre otras cosas el derecho penal ordinario era una relación entre el estado y el delincuente cada vez las víctimas también juegan más o sea que el aspecto retributivo ha venido ganando terreno aún en la justicia ordinaria entonces claro ahí es donde se dice no, eso no es justicia eso es una payasada justicia los tipos van a poner un jardín a cultivar algunas matas ornamentales y otros se dedicarán a sembrar cacao y entonces reparten algo ahí con una comunidad y listo chao en cinco años yo me voy y no pasó nada primero hay un elemento de monitoreo del cumplimiento real de las sanciones y es es probable que pueda ser también Naciones Unidas una herramienta que permita que los colombianos sepamos periódicamente el señor que está haciendo desminar es levantarse madrugada o ir a donde haya minas y regresar a un sitio que tan grande o chiquito lo cierto es que no son barrotes ni pijama de rayas eso es correcto pero no es que el tipo ande por todas partes pues como si nada hay un régimen y un monitoreo y ese régimen además depende en buena parte del tribunal y por eso nos esmeramos en que ese tribunal fuera escogido de manera autónoma e independiente y el panel de personas que son los que nominarán esos magistrados a mí me parece impecable bueno eso me parece a mí otros dirán que no pero primero acudimos al santo padre y no le consultamos porque nos parecía que era mucho mejor el mensaje dicho por ambos en la Habana de que confiábamos en el santo padre quien dijo hombre yo no desempeño funciones materiales perfecto pero al contrario de lo que dijeron no nos tiró la puerta en la nariz dijo no yo no puedo escoger jueces ese no es mi papel pero apoyo el proceso y reiteró el apoyo al proceso y ahí se reemplaza por la corte europea de derechos humanos bueno cualquiera puede tener la opinión que tenga pero me parece que por lo menos autonomía independencia alejamiento de lo ocurrido aquí es suficiente para que no haya allí dijéramos cartas marcadas el secretario general de Naciones Unidas y CTJ Sandra sabe mejor que yo pero pudiera Sergio precisar es dijéramos un instituto de pensamiento de alta reputación en materia de justicia transicional se escogió la sección de Colombia no la de Nueva York y a nosotros nos parece que eso brinda garantías para todos y el sistema universitario estatal dijéramos que es un grupo de personas que escogerán esos magistrados y ahí hay un elemento de confianza también resumen nosotros no creemos que las sanciones reparadoras sean una payasada y en cambio si creemos que es lo que satisface más a las víctimas incluso nos lo han dicho en foros a uno lo cogen muchas personas del brazo y le dicen para mí primero no ni siquiera indemnizaciones patrimoniales dígame la verdad qué pasó con mi hijo con mi padre yo lo que quiero es claridad ese es un mecanismo de reparación enormemente importante y segundo pero esto no es que me lo invento yo personas le dicen mire si el señor XY no mencionemos nombre se va para la cárcel o no a la picota yo sí prefiero que venga aquí que se siente con la comunidad que repare que le dé la cara y además hay cosas que están pasando ya en Colombia a través ya incluso en la agencia y Frank tiene muchas historias donde hay verdadera recuperación del tejido social y una fórmula de entendimiento voy a tomarme dos minutos yo sé que no se debe alargar mucho pero es que quedan las otras dos patas de la mesa agentes del estado agentes del estado tienen un tratamiento sensiblemente igual es decir tiene que responder por los delitos más graves y un tratamiento alternativo penal para esa zona intermedia voy a abreviar para no prolongarme demasiado lo que sí quiero decir es que ha surgido la tesis de que eso humilla las fuerzas militares dicen cómo es que meten esos señores en la misma jurisdicción de las FARC eso es una humillación el honor militar etcétera pues quiero decirles que es exactamente al revés yo ya muestro el efecto trenza una fuente de garantía para los militares de seguridad jurídica es que la solución sea integral y producto de un acuerdo de fin del conflicto en Colombia si usted separa la jurisdicción militar la hace más vulnerable y empiezan algunas ONGs como sabemos que existen a decir no es que la responsabilidad de los militares era mayor suelte hasta las FARC pero a esto si no justamente la utilización de una sola solución integral en mi opinión es exactamente en beneficio de los militares y quiero transmitir a ustedes que yo creo que ellos están de acuerdo con esto y tenemos testimonios incluso testimonios de personas que hoy atacan el proceso que al principio nos decían si los militares van en ese efecto trenza yo apoyo el proceso y el de los terceros que ese si es dramático porque han querido crear un monstruo ficticio ahora lo que dicen es no pobres terceros y los llaman empresarios cosa que a mi me parece peyorativa no son empresarios son terceros no combatientes hay de todo no pobrecitos porque llegó la jurisdicción especial y ahora si se van a fregar eso es falso por eso digo que es una ficción hay un problema hay hay un problema existe el señor fiscal general de la nación en semana dijo lo siguiente en la revista hay 16 mil eso que llaman compulsas de copias que son compulsas de copias menciones que se han hecho particularmente en justicia y paz de empresas y personas eso existe ese es un hecho eso no es ficticio ahora el propio fiscal dice obviamente que esas menciones ni el 1% serán temas serios dice el fiscal no lo estoy diciendo yo perfecto pero esos señores están como decíamos en clase de filosofía en potencia propincua de que el día de mañana en la puerta de la casa toquen y le digan vengo de parte del CTI mi estimado maestro lo necesitamos allí en el búnker para que usted dé una declaración porque fue mencionado eso es una realidad luego la jurisdicción especial es una salida ¿cuál es la salida? es también equivalente quienes hayan sido agentes determinantes o habituales de los delitos graves de la misma cúspide de las FARC volvamos a la pirámide esos mismos delitos quienes los hayan financiado actuando casi como orgánicos del asauceo del paramilitarismo siendo agentes determinantes de una masacre tienen que responder y cuando respondan en la medida en que haya verdad justicia y reparación tienen un tratamiento equivalente al de las FARC y respecto de la zona que llamé intermedia el 25 de mayo el gobierno estableció los parámetros para el tratamiento de los terceros y dijo que sobre las mismas bases de la amnistía para las FARC tiene que reconocer contar qué fue lo que pasó tendría renuncia a la acción penal que es una fórmula equivalente y tercero como la base de la pirámide en este caso es el que fue coaccionado francamente yo no entiendo la discusión porque ilustres opinadores públicos cuyo nombre me reservo dicen no pobre tipo lo coaccionaron y ahora tiene que confesar un delito que no cometió para que lo suelten por dios eso es una fábula el coaccionado es una víctima hombre no es un victimario no tiene que explicar nada claro si apareces como testigo no como incriminado pues él dirá sí me coaccionaron seamos realistas claro puede que un señor de estos diga no que cuentos de coaccionado usted realmente si estaba pagando repito lo que dije solo los agentes determinantes de la cúspide tendrían que acudir para las sanciones restrictivas de la libertad los demás tendrían una solución equivalente pero además y con esto termino y es fundamental porque el otro argumento no lo que pasa es que como se crearon los carteles de testigos entonces allá van unos señores se inventan unos cuentos y les rebajan en la jurisdicción especial no hay ningún incentivo para la delación la persona tiene que contar verdad plena pero si involucra un militar o un empresario por ese solo hecho no tiene ninguna rebaja o sea desapareció el incentivo para el cartel de los testigos y en cambio si dice mentiras pierde los beneficios luego a nosotros francamente nos parece que esto es equilibrado y que es razonable estamos respetamos las personas que dicen eso es horrible hay una payasada y las farses deberían ir para la cárcel eso son convicciones cuando una persona me dice eso digo eso es una convicción y las convicciones son como las constancias en el congreso que no se discuten esa es su convicción pero sería mucho más válida moralmente si dijera que se vayan todos los responsables para la cárcel porque vuelve y juega es que la miopía selectiva es la que es muy mala no que púzame a los señores de las far y de este lado aquí no ha pasado nada realmente somos todos unos angelitos ese tratamiento si me parece que no va a permitir la paz en Colombia yo le añado dos punticos a lo que ya muy detalladamente explicó Humberto y quiero hacer la siguiente distinción distingamos entre la teoría y la práctica y la teoría incluye lo que se acordó y ya lo explicó Humberto y ahí hay que comenzar por una premisa muy sencilla ¿cuál es el marco de referencia? ¿estamos en condiciones ordinarias donde el Estado capturó a una persona y lo metió a la cárcel? ¿sí o no? no estamos en una negociación con una guerrilla que nos está sometiendo a la justicia que está negociando con el Estado y en ese marco entonces se pone en marcha un sistema transicional justamente es el marco de referencia la transición siguiendo los principios aceptados internacionalmente de verdad, justicia y reparación que son la medida de impunidad en una transición es decir hasta qué punto logra usted hacer justicia pero justicia incluye también verdad y reparación y yo lo explicó Humberto pero yo lo que quiero decir es vámonos a la práctica cojamos el toro por los cuernos de la discusión de impunidad y dejemos de hablar paja les doy un ejemplo ¿qué pasó el sábado pasado en La Habana? el sábado pasado en La Habana hubo una reunión de la mayor importancia donde llegaron los familiares de los 11 diputados asesinados por las FARC en el año 2002 las FARC secuestraron 12 diputados en el año 2007 asesinaron a 11 y ¿qué había pasado con ese crimen? ese crimen está hoy en la impunidad esa es la situación estamos hoy en una situación de impunidad en Colombia frente a todos estos graves crímenes cometidos por cuenta del conflicto ¿y qué es lo que permite el acuerdo de paz? el acuerdo de paz permite enfrentar ese crimen como no se ha podido hacer porque el Estado no ha capturado absolutamente a nadie relacionado con ese delito y mucho menos a un miembro del secretariado y mucho menos lo ha podido llevar a un estrado judicial ¿qué es lo que permite este acuerdo? primero que pase algo como lo que pasó el sábado que es que las personas los responsables reconocen su responsabilidad cada quien tendrá una visión diferente yo les digo lo que me dijo a mí Fabiola Perdomo Fabiola Perdomo me dijo a mí la reunión del sábado me cambió la vida eso fue lo que dijo esa mujer que ha sufrido el conflicto y su violencia de una manera que ninguno de los que estamos sentados acá la ha sufrido pero ¿qué sigue después? porque esto no es un asunto simplemente de perdón uno aprende mucho mucho uno aprende muchas cosas en este proceso uno aprende que el perdón para una víctima es una manera de liberarse es una manera de liberarse pero no quiere decir que renuncie a sus derechos entonces ¿qué es lo que sigue ahí? lo que sigue ahí es que un crimen tan grave va a terminar siendo esclarecido por una comisión de la verdad donde irá mucha gente a contar qué fue lo que pasó y estará en un informe pero además los responsables de eso van a tener que ir a un tribunal y decir todo lo que pasó y si no lo dicen terminan 20 años en la cárcel pero además tiene que haber medidas de reparación como las que ya comenzaron a ocurrir el sábado por cuenta de un acuerdo de paz eso es lo que se puede hacer con un acuerdo de paz es derrotar la impunidad que tenemos hoy en Colombia se nos ha acabado el tiempo y se quedaron muchas preguntas entre el tintero se las quedamos dejando para una próxima oportunidad y les damos las gracias enormes por habernos acompañado y habernos contado todo lo que nos contaron muchas gracias gracias en este momento los invitamos a un momento protocolario de este conversatorio en el cual el equipo negociador entregará una copia del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera a la comunidad académica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano lo recibirán los representantes estudiantiles de las facultades de nuestra institución invitamos a los representantes del consejo estudiantil a recibir el acuerdo el acuerdo el acuerdo de la ciudad de la ciudad Gracias. Gracias. Gracias.